Que lindo cuando se quiere Cuando se quiere y se enamora Se entrega todo el corazón No se medita ni reflexiona Solo se piensa en dar amor Por eso siempre te he dicho nena No desconfíes de mi amor Porque te quiero de esa manera Y ser tu dueño Quisiera yo Porque cuando se quiere y se enamora Solo hiciste la felicidad Se sufre y se goza Se siente apegado Y se entrega todo sin pensar Es el amor Es el amor Una pasión Una pasión Que enloquece Que enloquece la razón Es el amor Es el amor Una pasión Una pasión Que enloquece Que enloquece la razón A bailar con la sonora bonita Por eso siempre te he dicho nena No desconfíes de mi amor No desconfíes de mi amor Porque te quiero de esa manera Y ser tu dueño Quisiera yo Porque cuando se quiere y está enamorado Solo existe la felicidad Se sufre y se goza Se siente apegado Y se entrega todo sin pensar Es el amor Es el amor Una pasión Una pasión Que enloquece Que enloquece la razón Y estas son las cositas Que me gustan a mí Porque cuando se quiere Y está enamorado Solo existe la felicidad Se sufre y se goza Se siente apegado Y se entrega todo sin pensar Que lindo cuando se quiere Cuando se quiere Y se enamora Se entrega todo El corazón No se medita Ni reflexiona Solo se piensa En dar amor Por eso siempre Te he dicho Nena No desconfíes De mi amor Porque te quiero De esa manera Y ser tu dueño Quisiera yo Porque cuando se quiere Y está enamorado Solo existe la felicidad Se sufre y se goza Se sufre y se goza Se siente apegado Y se entrega todo sin pensar Es el amor Es el amor Una pasión Una pasión Que enloquece Que enloquece la razón Es el amor Es el amor Una pasión Una pasión Que enloquece Que enloquece la razón Para bailar Con la sonora Bonita Por eso siempre Te he dicho Nena No desconfíes De mi amor Porque te quiero De esa manera Y ser tu dueño Quisiera yo Porque cuando se quiere Y está enamorado Solo existe la felicidad Se sufre y se goza Se sufre y se goza Se siente apegado Y se entrega todo sin pensar Es el amor Es el amor Una pasión Una pasión Que enloquece Que enloquece la razón Es el amor Es el amor Una pasión Una pasión Que enloquece Que enloquece la razón Y estas son las cositas Que me gustan a mí Porque cuando se quiere Y está enamorado Solo existe la felicidad Se sufre y se goza Se siente apegado Y se entrega todo sin pensar Yo quiero Yo soy S wrinkles Estoy amado Yo Yo Y Yo Yo